Hola, estamos aquí en el valle de Elki, que es considerado un power place o vortex o lugar de poder, ¿cierto? Y es muy fácil sentir el Shakti o Kundalini del lugar. Tiene una energía muy poderosa, muy elevadora, muy sátvica, muy pura, ¿ya? Así que es importante visitar los lugares de poder de vez en cuando, porque tiene una frecuencia distinta, ¿ya? Muy sátvica. Y cuando la mente está pacífica, tranquila, y calmamos los vrittis, las fluctuaciones y movimientos dentro de nuestro ser, podemos experimentar esta energía elevadora y podemos sintonizar nuestra frecuencia con la frecuencia del lugar y recibir todos los efectos y beneficios del lugar. Pero hay personas que llegan a los lugares de poder, lugares así, y ellos no experimentan nada, ¿ya? Y qué triste, porque ellos no experimentan estas cosas tan ricas, ¿ya? Debido al estado actual de su sistema nervioso y cerebro, ¿ya? Por eso es muy importante mantener un estilo de vida yógico, ¿ya? Y está muy importante purificar nuestro sistema nervioso, limpiar nuestro sistema nervioso, refinar nuestro sistema nervioso y cerebro, para experimentar el poder de estos lugares. Gracias. Gracias.